Toda una variedad para degustar un sabor exquisito. De Chichi Gourmet Restaurant. Un restaurant distinto en el mejor punto de Mao. De Chichi Gourmet Restaurant. Chivo picante, mariscos, filete, todo en ensaladas, caldos, carnes y mucho más. Estamos abiertos para todo público desde las 11 de la mañana con el mejor buffet del día. Y de jueves a domingo, de 5 de la tarde a 12 de la medianoche, Restaurant. Estamos ubicados en la Gregorio Aracena, número 14, con servicio a domicilio. 809-572-6602. De Chichi Gourmet Restaurant. Satisfaciendo tu paladar.